K-Kr-Kra Canyon and Justache Try and rab定 su su sur Krica Canyon and Justache Krica Canyon and Justache Try and rabikende su sus ur Krica Canyon and Justcze Try and rab定 su su sur Comienza el juego sigmo firmen no en reglas No damos trité guate quema la muerte se echa no estemas La vida sigue te queda que esperas ser una estrella Kra那 y Justache Comienza el juego sigmo firmen no en reglas No damos trité guate quema la muerte se echa no estema La vida sigue y te queda que esperas ser una estrella Vuelco en el tiempo, saboreo un poco de lo nuevo, nuevo Perro junto a mis abuesos, deambulo, aguja sobre el cemento No estaba muerto, estoy de regreso Con nuevo equipaje que trae el peso inmenso Besos con ráfagas de viento del sur al centro Me subo a mi nube, llego a la cima, clavo y bandera Observo, sigo tus pasos atentos, nadie se escapa Mis ojos oscuros te siguen, no huyas Que no hay salida, no seas un fracaso Polé, empeño, no seas un rapper de vitrina Mejor no cruces la línea, piénsalo si no Enciendo el fuego en tu camisa, reviento a peñascos Tus parabrisas Comienza el juego, sigmo firme, no hay regla No damos tregua, te quema, la muerte acecha No te ama, la vida sigue y te queda que esperas ser una estrella Comienza el juego, sigmo firme, no hay regla No damos tregua, te quema, la muerte acecha No te ama, la vida sigue y te queda que esperas ser una estrella Ok mira, este duo llega y te fastidia 20-09, vengo de quitarte la vida La rima agresiva y no te deja alternativa Los dos manchan mi salida son cuervos La huida es esto, es como un juego de baloncesto Tu barco es mi tolla y el agua me trae un cesto, cierto Original hardcore en directo, un apesto muerdo y con criminal me conecto Bull, sonido bruto sucio del sur El estilo fuerte tenemos que dar hasta abajo del bull Somos el boom, bobo clavo originando gran impacto Alto, la fuerza es magnífica y fuerte infarto Lado oscuro me jacto, no comparto La emoción es corazones de hierro y por nada se van al suelo Los peces muerden al suelo, mi diente rompe en acero Y seremos siempre certeros y de pie seguimos primero, ok? Comienza el juego, seguimos firme, no es regla No da mostre, guate, quema, la muerte acecha, no se llama La vida sigue, te queda, que esperas ser una estrella Comienza el juego, seguimos firme, no es regla No da mostre, guate, quema, la muerte acecha, no se llama La vida sigue, te queda, que esperas ser una estrella Más teca, 세� Grape, se���ra, guate, quema, la muerte acecha, no se llama Gracias.